Hola mis amigos, reciben un cordial saludo En esta oportunidad hoy estaremos en este maravilloso evento El Muscle Car Fest 2015 Y vamos a ver que maravilla de vehículo tenemos aquí Tenemos carros clásicos y también tenemos carros deportivos Con muchos caballos de fuerza Vamos a ver, acompáñame En esta oportunidad vamos a ver todos los vehículos que tenemos acá Aquí tenemos Camaro Y tenemos blazers con motores excepcionales Vamos a ver si podemos ver un poquito de eso Bueno miren ustedes esta maravilla de motor que tiene este Camaro Vamos a seguir viendo porque hay mucho que ver Vamos a ver rapidito aquí todo lo que tenemos para ver En todo momento entiendan los cabros Para que empiecen a calentar en 5 máximo 10 minutos Empieza a sonar en la terraza del CCCT El Muscle Car Fest 2015 Vamos a seguir Y al ritmo de la música seguimos viendo más y más cabros Vamos a ver que otra cosa buena que tenemos por aquí Este Camaro Miren tenemos Camaro, Javelin Buscam Fox Temos Fox de GTO Tenemos Buscam 67 Con motores totalmente transformados Con tremenda, tremenda Configuración, repotenciada Muchos caballos de fuerza Bueno aquí tenemos a un carger con distribución MSD a 8 cilindros Escúchenlo Se le da una maravilla de carro Vamos a seguir por aquí Miren esta belleza de carro que tenemos aquí Es un Mustang convertible Que hermoso De 1964 Motor 289 original señores Vamos a vernos por aquí Que belleza Año 1964 Se llamaba 1964 y medio Muscle 64 y medio Porque salió en abril de 1964 Cuando fue expuesto a las ventas Por la Ford en los Estados Unidos Aquí tenemos más Aquí tenemos más Vamos, vamos a ver que más hay aquí Miren esta maravilla de carro que tenemos acá Este es un No Charger Es una maravilla de verdad Vengan y vengan el motor que tiene Motor Magno Es un Charger RT Miren la tapicería La palanca de cambio Que bien, que belleza Es sincrónico Vamos a seguir viendo aquí Vamos a ver que más hay Bueno y hasta aquí tenemos esto Vamos a ver que tenemos del lado de allá Aquí tenemos un buscan 1998 Miren ustedes Que maravilloso Ahí hay un Thunderbird Ahí hay otro Thunderbird Vamos a seguir Aquí tenemos un Camaro Qué bello Composo Camaro Aquí otro carro Mustang Motor 427 Motor 427 Motor 427 Motor 427 Camaro Mustang Miren el motor que tiene Y ahora todos los carros encendiendo a la vez Escuchen esto Los carros encendiendo Todos los motores encendiendo a la vez Este es un Pontia GTO Vamos a seguir viendo por aquí Camaro RS Camaro RS Aquí tenemos un Corvette Aquí tenemos un Corvette Aquí un Mustang Vamos a seguir viendo más Miren el motor del Corvette Qué belleza Todo perfectamente bien sincronizado Una camioneta pick-up Chevrolet Monte Carlo Un Camaro Un Camaro Excelente Camaro Mirenlo Aquí está Un Mustang Y aquí está un Ponger Ponger GTO Hermosísimo Muy bello Muy bello Aquí un Dodger Camaro 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 SS Super salvaje Javelin Como les dijimos hace un momento Javelin Camaro Desde el que está en arrolla original 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 Vooster en que salió en nuestro video anteriormente Camaro un hermoso camaro un hermoso camaro Dos ciudades son fuertes.